Amor Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustios Pero estás dormida, no entiendes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto tú, no estás conmigo Solo está mi almohada A veces temido, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya lo ves Que los sufrimientos, como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero tú estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está, solo está mi almohada Esta triste almohada La muerte de Jesucristo La vida de Jesucristo Gracias por ver el video.